Un saludo, soy Mauricio Flores, autor del libro Defiéndase de las fotomultas y veeduría de la movilidad. No puede haber multas de tránsito para hacer trámites en el tránsito y también para que quiten los embargos. Normalmente la gente escoge siempre el camino más difícil. Primero, dejan que esas infracciones avancen en el tiempo, no hacen absolutamente nada y dejan que aumenten y aumenten los intereses por Moran. Deja incluso la gente que le embarguen, dejan que le quiten vehículos, dejan que le embarguen el salario, dejan que se le den la licencia de conducción o digamos hacen el trámite de comprar o vender un vehículo, no hacen la tradición de dominio o traspaso. Y ya cuando necesitan realmente de manera urgente hacer algún tipo de trámite ante el tránsito o necesiten pues que les quiten esos embargos, ahí sí empiezan digamos a buscar obviamente la forma de arreglar eso. Y siempre buscan el camino más complicado, empiezan a buscar o incluso me escriben al WhatsApp que dejo en la descripción del video, pelearfotomultas.com, ahí pueden mirar mi WhatsApp. Y entonces me escribe, ahí va, lo que pasa es que necesito que me quiten un embargo, que tengo el salario de la cuenta bancaria, bueno cualquier cosa, pero no quiero pagar la multa. Obviamente no se puede, o sea, si usted debe la multa. Obviamente usted le van a poner el embargo para que lo obliguen a pagar la multa. No, lo que debe hacer es solicitar la prescripción de la infracción si ya tiene más de tres años o si está en cobro coactivo si tiene más de seis años, porque eso no lo quitan solo. O si ya digamos no tiene esos tiempos, si la infracción, digamos tiempo, hay cuatro años y está en cobro coactivo y no le da para esperar los dos años que faltan para la prescripción, entonces le toca pagarla de contado o ir al tránsito a llegar a un acuerdo de pago. O también otro caso es que, ahí va, es que vendí un vehículo, ya digamos hicimos el intercambio de dinero y necesitamos dejar el traspaso, pero es que en el tránsito no dejan. Entonces, a ver si se puede, es que mandar una carta, salen con unas cosas todas raras. Es que una carta al tránsito, a ver si de pronto dejan dejar el traspaso debiendo unas multas que obviamente no se puede. O sea, si usted ve impuestos, semaforización y multas de tránsito, no puede obviamente hacer ningún trámite en el tránsito. O sea, es que no tendría lógica, yo no sé, digamos, porque como que es tan difícil de entender eso. O sea, si es que las multas obviamente van a generar un problema, van a generar, digamos, la limitación de las libertades de las personas hasta cierto punto. Porque entonces, si las multas no generaran ninguna consecuencia, entonces, ¿para qué van a poner las multas? Pues simplemente no las ponían y ya. No, no hay que complicarse tanto, no hay que mirar, es que a ver si de alguna forma pueden hacer el traspaso o que es que necesito renovar la licencia de conducción, pero es que no sé si de pronto el tránsito temporalmente pueda borrar las multas mientras sacó la... Obviamente no se puede. O sea, no inventen, no traten de hacer cosas que no les van a funcionar. O sea, el problema siempre van a ser las multas, siempre el problema número uno van a ser las multas. Entonces, lo que tienen que hacer es no es complicarse mirando a ver si es que como les desembargan, no es complicarse mirando a ver si es que en el tránsito los dejan hacer algún trámite debiendo multas. No se compliquen con absolutamente nada. Se entrecen en que esas multas desaparezcan. ¿Cómo? Mirando a ver si las pueden solicitar pelear por prescripción. Ya saben, si tienen más de tres años o si están en cobro coactivo a los seis años o pagándolas o llegando a un acuerdo de pago. Obviamente, después de que usted ya llega a un acuerdo de pago, ya se le arregla la vida o si las paga el contado o si ya se las quitan por prescripción, también sería arregla la vida. ¿Por qué? Porque entonces ya automáticamente le van a quitar, digamos, los embargos que pueda tener. Automáticamente ya puede hacer cualquier trámite en el tránsito. Puede renovar licencia de conducción. Puede hacer el traspaso de un vehículo, etcétera. Entonces, no se compliquen mirando a ver cómo van a quitar los embargos, cómo van a hacer y es que pasa el traspaso para renovar licencia. No se compliquen con eso. Solamente céntrense en que no tengan multas de tránsito. Cuando no tengan multas, ya todo lo demás, obviamente, pues se les va a facilitar porque los accesorios siguen la suerte de lo principal. Es decir, que lo principal son las multas de tránsito y esas multas son las que generan los embargos y generan la imposibilidad de hacer trámites en el tránsito. Cuando usted ya no deba las multas de tránsito, ya usted le quitan los embargos y ya puede hacer cualquier trámite en el tránsito. Entonces, no se tiene que complicar por esta parte, sino simplemente concentrarse en que no deban multas de tránsito y ya ahí sí se les va a facilitar la vida y no se tiene que complicar tanto. Y recuerden, si necesitan, digamos, consultar, si pueden solicitar la prescripción de alguna de las multas que tengan, me pueden escribir al WhatsApp que voy a dejar en la página web pelearfotomultas.com Y eso es todo. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. ¡Gracias!